Además, quiero aprovechar este foro para anunciar que ya hemos puesto en marcha el plan del Ministerio para disponer más viviendas destinadas a alquiler social. El Ministerio de Fomento va a transferir a la entidad pública empresarial del suelo 21,5 millones de euros para que inicie por sí misma o mediante convenios con ayuntamientos la promoción de más de 5.000 viviendas destinadas a alquileres no superiores a los 400 euros en Madrid, Valencia, Ibiza, Sevilla y Málaga. A estas 5.000 viviendas habría que sumarle las 1.540 ya iniciadas y financiadas en el marco del Plan Estatal de Vivienda, lo que supone que ya vamos a poner en marcha casi un tercio del plan 20.000 viviendas en alquiler asequibles que anuncié en mi comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados el pasado 12 de julio. Todas estas medidas sientan las bases de una política de vivienda encaminada a garantizar el acceso a la vivienda. Pero soy consciente de que esta tarea, así como la protección del derecho a la vivienda que reconoce el artículo 47 de nuestra Constitución, requerirá el concurso de todas las administraciones. También la cooperación de todas las fuerzas políticas. Por eso quiero reiterar el ofrecimiento que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y yo mismo hemos hecho al conjunto de los partidos para alcanzar un gran pacto de Estado por la vivienda en España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!